A todos bienvenidos a este programa de Raging.club, el día de hoy vamos a dedicarle este espacio a ProScience, un movimiento en Colombia que lleva ya varios años y la han venido sacando del estadio. Como les digo, no es solo una marca, es un movimiento que ha cambiado un poco la perspectiva del fitness en Colombia. Están haciendo un trabajo increíble, creo que no hay un movimiento similar al de ellos. Por eso quiero dedicar este espacio, porque muchas personas me preguntan por sus suplementos, especialmente por la suplementación. Y quiero aprovechar este video para dar mi opinión sobre ProScience. Raging.club Estamos aquí en el estudio Con el video de fondo de ProScience Vamos a ir desarrollando el contenido a medida que vemos pasando imágenes al fondo sobre Farid, que de por sí ellos mantienen un toque de humor en todos sus videos, Es un lenguaje bastante escueto y suelto, como realmente enfocado para una población bastante joven. Ellos tienen un concepto de aplicar la ciencia al fitness, que es algo que se ha venido evidenciando en muchos canales, muchos influenciadores. Ahora es habitual escuchar a alguien citar una evidencia científica para dar un argumento. Ellos comienzan a dar a conocer esto con sus videos sobre suplementación, sobre entrenamiento, siempre argumentando desde la ciencia, evidencia científica, investigaciones, artículos, y todo lo asocian al entrenamiento, a la nutrición. Me gusta bastante que tienen un equipo interdisciplinar, no utilizan el marketing de manera inadecuada, lo utilizan muy bien, no trabajan con falsas ilusiones, falsas expectativas, publicidad engañosa, nada que ver. Ellos son supremamente objetivos, son claros en hablar de la suplementación deportiva, y aparte de eso, los suplementos los tienen muy bien estructurados. Ellos crean las fórmulas de sus suplementos. Entonces está allí el Dr. Wilson, que es un teso, toda mi admiración al Dr. Wilson, quien antes de que se generara todo el movimiento, ya se hacían videos donde explicaban los diferentes componentes, por ejemplo, para un preentrenamiento, los diferentes componentes relacionados con la creatina, con los aminoácidos, con la suplementación básica, ¿sí? Y ellos tienen la posibilidad de empezar a sacar al mercado sus fórmulas completamente estructuradas, muy bien pensadas, no he encontrado, me imagino que debe haber ya, pero no he encontrado y no es tan conocido, por ejemplo, un suplemento como el de ellos en el que sacan el carbohidrato que utilizan en la mayoría de los ganadores de masa, lo empiezan a sacar, la maltodestrina, involucran la amilopectina, que es un carbohidrato de mayor calidad, es un carbohidrato de mayor calidad. Entonces, con este tipo de avances, uno se da cuenta que realmente los productos de ellos son bastante inteligentes en que, en cuanto a que están aplicando realmente varios principios científicos, como yo les digo, no engañan a las personas, llevan el impulso y la motivación de ayudarle a la gente, de aclarar dudas, tienen un estilo, un estilo diferente, pero como les digo, es uno de los únicos movimientos de esta índole en Colombia. De pronto ustedes pueden ver otras marcas, ¿sí? Acá otras marcas, pero no un movimiento como el que hacen ellos y una generación de contenido tan enorme, con una muy buena estructura tecnológica, la parte del diseño, la publicidad, como les digo, el equipo interdisciplinar, el Doug Wilson, está también el otro profe de entrenamiento funcional, que es un duro, duro, duro para el entrenamiento en todos los sentidos. Por ahí están viendo a Julián Tanaka, que ya no hace parte del equipo, pero creo yo que él le daba un toque muy muy importante a ProScience, lástima que ya no hace parte de ellos, porque realmente creo que allí era más visible su trabajo que ahora, ya pues con todo respeto ya no es tan visible como lo era cuando estaban acá y lo que podían aportar, ¿no? Entonces ahí los vemos de fondo, el hermano también de Farid, también es un teso. Todos tienen pues diferentes niveles de conocimiento y lo manejan en sus videos. Dianita es un bizcocho, una chica con conocimiento también bastante amplio, supremamente guerrera y todos ellos generan emprendimiento, generan contenido en Instagram, hacen entrenamientos, obviamente trabajan en asesoría, en nutrición, lo que, bueno, asesorando en nutrición deportiva, asesorando entrenamientos en línea. Ahí está el Doug del entrenamiento funcional, que es un teso, que es un teso, vean sus videos, es muy 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 bueno para lo que tiene que ver con el entrenamiento funcional, con la salud, los entrenamientos que dirige también pueden ser de un nivel brutal. Y esos son ellos, ahí faltan más del equipo, pero esos son ProScience, un movimiento diferente que está impulsando realmente el fitness, visto desde el punto de vista de la salud, de la pasión, del amor, de la diversión por el cuento del fitness. Y nada, mis completos respetos, un punto de referencia bastante importante para Rajin.club. Aprendemos mucho viendo sus videos, vean los videos de ProScience y la suplementación, sin duda, es muy muy buena suplementación. No he tenido la posibilidad de consumir todos sus productos, de probarlos, pero la estructura con la que están elaborados, con la evidencia científica aplicada, excelente. Esos son ellos, ProScience, de Colombia. Entonces, para los que me han preguntado que qué opino de los suplementos, son muy buenos suplementos, muy bien estructurados. Y nada, ahí los dejo. Esa es mi opinión sobre ProScience. ProScience